El gobernador Adán Augusto López Hernández le aclaró al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que los tabasqueños no han dicho nunca que el manejo irresponsable y mercantilista con el que la empresa opera la extracción de la presa Peñitas haya causado inundaciones en Villahermosa, lo que sí se afirma, puntualizó el mandatario estatal a través de su cuenta de Twitter, es que con esa insensibilidad e irresponsabilidad inundaron los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán. Por esta razón, afirmó el gobernador se presentarán las denuncias y demandas para que la Comisión Federal de Electricidad indemnice a los tabasqueños que resultaron damnificados y repare la infraestructura dañada o destruida. La precisión del mandatario tabasqueño se da ante el comunicado emitido y difundido por el titular de la Comisión Federal de Electricidad en sus redes sociales, en el cual señala que la extracción del agua por la presa Peñitas no tiene relación con las inundaciones en Villahermosa. Noticias TVT.